Nos encontramos en la presentación de los camiones y volquetes Forlán que distribuye la empresa Inca Power. Nos encontramos con Marco Bolívar, gerente comercial de Forlán, de Inca Power, donde están presentando nuevos camiones y volquetes. Muchas gracias, muchas gracias por venir y aquí pues justamente lanzando esta nueva línea de camiones y volquetes Forlán junto a Zidane Yang. Él es nuestro gerente regional de ventas directamente de China, que nos apoya pues permanentemente en el Perú. Y también de aquí estamos como foco estratégico hacia los otros países de Sudamérica. Estamos con este lanzamiento complementando nuestra línea de camiones y volquetes con nuevas tecnologías, con motores de tecnología Isuzu, complementando nuestra línea con motores Cummings, además también trayendo nuevas versiones como el volquete de dos metros cúbicos, ideal para el sector ferretero, como camiones con contenedores también en versiones de tres y cuatro toneladas. Y así sucesivamente vamos a estar incrementando nuestro portafolio con vehículos de fusión especial, como vehículos de transportes especializados, entre ellos también camiones de basura, ¿no? Tienen una buena gama de productos. ¿Cuál es su expectativa que tienen en estos meses? Yo creo que nuestros nuevos productos son adecuados para el mercado peruano. Yo creo que los nuevos productos son adecuados para el mercado peruano. Con esta nueva tecnología que están lanzando Forland, Forland se va a posicionar como los mejores en su categoría, ¿no? De cualquier otra marca. Primero agradeciéndoles a ustedes, Mundo Tuerca, por venir a este lanzamiento. Efectivamente ya estamos a nivel nacional, tenemos 25 puntos de venta a nivel nacional, con 25 redes de talleres de mantenimiento y estamos justamente aportando también con esta tecnología de vehículos a nuestros emprendedores peruanos que buscan la mejor alternativa entre calidad, costo y rentabilidad para sus negocios. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Vamos a dialogar con Renzo Tagle, gerente de la marca Forland. Coméntenos los modelos que están presentando. Bien, el día de hoy estamos lanzando nuestra nueva línea de camiones y volquetes Forland a nivel nacional, en todos nuestros puntos de venta. Tenemos camiones que van desde las 2 hasta las 8 toneladas y volquetes de 2 hasta 8 toneladas, mejorados en todo aspecto, de adentro hacia afuera, en sistema de motorización, de suspensión, de transmisión, de chasis, de frenos y de diseño y comodidad de ergonomía para el operador. Estamos dirigidos específicamente al segmento de los amigos transportistas, comerciantes, transportistas de carga, minería, construcción, ferretería, agroproductor. Cada uno de nuestros modelos ha sido diseñado por Forland recogiendo información de nuestros usuarios, nuestros clientes, en base a las características que deberían tener ideales para cada uno de los segmentos. Así nace la nueva gama de modelos Forland en camiones y volquetes. Forland usa motores de tecnología avanzada, como es de la marca Cummins, la serie SF, que hoy por hoy es la marca más reconocida en motores en el mundo y comercialmente en el Perú y Latinoamérica, tiene la más yor disponibilidad de repuestos. La otra marca de motores que usamos es Isuzu, con la serie 4JB1, disponible en nuestros camiones y volquetes también. A continuación, amigos de Mundo Tuerca TV, vamos a hablar de los precios de cada uno de nuestros vehículos. Nuestro F-38, camión de 2 toneladas, disponible desde $14,490 dólares. Muy buen precio para todas sus características. F-48, 4 toneladas de carga útil, disponible por $16,990 dólares. F-69, de 6.9 toneladas de carga útil, disponible desde los $22,990 dólares. F-81, de 8 toneladas de carga útil, disponible por $25,990 dólares. F-85, de 8 metros cúbicos de capacidad de carga, disponible por $29,990 dólares. 5.7 metros cúbicos de capacidad de carga, nuestro F-D-66, disponible por $26,990 dólares. Nuestro volquete ferretero, el F-D-26, de 2.1 metros cúbicos de capacidad de carga, disponible por $17,990 dólares. Invitar a través de Mundo Tuerca TV, de Uira Televisión, para que se acerquen a sus tiendas, concesionarios a nivel nacional, para que puedan adquirir. Así es amigos de Mundo Tuercas, los invitamos a visitar la red de tiendas y concesionarios a nivel nacional de Inca Power, donde podrán encontrar todos los modelos de nuestro lanzamiento, que son los 8 nuevos, y la gama completa de 17 modelos Fordland, que han sido diseñados para cada una de sus necesidades. Mundo Tuerca TV, de Uira Televisión, para que se acerquen a sus tiendas, concesionarios a nivel nacional,